Más rápido, boludo. No, puta madre. Por favor. Puta madre. Ay, ¿por qué no pasó nadie? Boludo, ¿dónde están? Por favor. Estoy bardeando por bardear, ¿eh? Me decimos pija, boludo. Nos están rompiendo el hordo. Pija, boludo. Todas me van a meter. En el dedo hordo. Pija, boludo. Porrongo fácil. Nos están rompiendo el hordo. ¿Adelante un poco? Atrás, atrás. Au. ¿Qué mierda está pasando, boludo? Perdón, te flashe. Nos están rompiendo el hordo. Oh, por favor. Pija, boludo. Bien. Una flash. Yo no boqueé porche. Porrongo fácil. Pija, boludo. Au. Nos están rompiendo el hordo. CT, CT. Pasó uno, pasó uno por medio. CT, CT. ¿Qué dijo? La puse. CT, CT. Está la bomba en medio. Pasó. CT, CT. ¿Te estuvo todo el tiempo ahí? CT, CT. Chau, de la puta madre. CT, CT. Chau, pará, aguantá. Yo no boqueé por chat. Ellos estaban boqueando por chat. Yo se estoy haciendo molestados nomás. ¿Pero qué te pasa, chau? Pará. Dale, vamos. Push, 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 push. El que me estaba disparando, le estaba disparando a la pared. Estaba mirando por otro lado de la pantalla. You lose. Avísame, yo te flasheo. Puta madre. Perdón, te flasheo. Bien. Una flash. Facilongo. ¿Qué dijo? You lose. Hongo fácil. Carretas. Humana. ¿Estamos todo el tiempo ahí? Dale, push, 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 push. Ya me voy a morfar algo. Pica, boludo. Bien. Nos están rompiendo el hordo. Chau. Pica, boludo. You lose. Todas me van a meter. En el de hordo. Pica, boludo. Por hongo fácil. Nos están rompiendo el hordo, boludo. Con laque un poco. Atrás, atrás. Au. ¿Qué mierda está pasando, boludo? Bueno, me voy a quedar acá. Chau.